Hola a todos, soy Donne Puchades, CEO de WallExpain y me gustaría haceros dos simples preguntas. La primera, ¿te consideras una persona inactiva? Lo que se conoce como sedentaria. La segunda, ¿te ronda en la cabeza esa idea de volverte un poquito más activo, pero te cuesta eso de ponerte el chándalo o las zapatillas de deporte? Entonces, esto te puede interesar. WallExpain es una empresa que lo que hace es coger las cosas de la vida cotidiana y las transforma en juego. Proponemos soluciones para combatir el sedentarismo utilizando la tecnología en pro para la salud. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos creado una aplicación donde el usuario puede registrar los pasos que acumula diariamente y luchar contra sí y contra los demás en distintas ligas. Todo el mundo puede participar, desde los más pequeños hasta los más grandes de la casa y de manera totalmente gratuita. Ah, solo por participar o por mejorar esos pasos puedes conseguir premios. ¿Qué cómo puedes pertenecer a nuestra comunidad de Walker? Súper sencillo. Descarga nuestra aplicación, crea tu cuenta, activa una liga y a partir de ahí camina y registra esos pasos en tu perfil diariamente. Recuerda, WallExpain, una manera muy, muy divertida de mejorar tu salud en el día a día caminando. Únete a nuestra comunidad de Walker y grita a los cuatro vientos